En medio de un ambiente de expectación en ambas márgenes del río Guadalquivir, la embarcación del Sevilla Fútbol Cruz adjudicó la edición número 24 de la regata clásica Sevilla-Betis que ha tenido lugar en la darsena de dicho río. La tripulación sevillista capitaneada por Fernando Climen dominó de principio a fin de recorrido. Solo en algún tramo la embarcación bética intentó reaccionar y le cortó las diferencias. Como nota curiosa decir que por primera vez ejercía de timonel una chica, Rocío de Lara. Quizás también se notó la ausencia de los hermanos Molina en la tripulación del Real Betis donde su remero más significativo fue Luis María Moreno al igual que el más joven también de esta misma marcación, José Manuel García. La presencia de muchísimo público en ambos márgenes del río, al igual que en los puentes, el buen tiempo reinante y la perfecta organización ayudaron a dar colorido. Hubo igualmente otras pruebas preliminares en categoría juvenil, féminas y veteranos con triunfo para el equipo denominado Rojo, Círculo de Labradores A y Yolas años 70 respectivamente.